Ante el riesgo de que, derivado de las afectaciones del conflicto magisterial, Lázaro Cárdenas pierda su lugar como uno de los puertos comerciales más competitivos a nivel nacional e internacional, la diputada por el Partido Acción Nacional, Macarena Chávez Flores, realizó un llamado al gobierno federal para atender de manera expedita esta situación en Michoacán y evitar que se repita este escenario. Lo anterior, toda vez que empresas transnacionales han empezado a trasladar sus operaciones a los puertos de otras entidades, como el de Manzanillo, en el estado de Colima, ya que el puerto michoacano ha sido víctima de constantes actos vandálicos encabezados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, explicó. Además, agregó que a las empresas, al tomar medidas alternas para poder continuar operando debido a que la carga que se recibe no puede ser transportada por el puerto de Lázaro Cárdenas, les representa un costo adicional de transporte, afectando así la economía de todo el país. Reiteramos nuestra postura de respeto a la manifestación, siempre y cuando esa no dañe a terceros, por lo que de igual forma exhortamos a la Coordinadora a cesar este tipo de acciones que únicamente están dañando la economía de la entidad. En el caso del gobierno federal, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, conmina a que privilegien la legalidad, el orden y el bienestar de las mayorías. Es de destacar que Lázaro Cárdenas es el segundo puerto con mayor productividad en el Océano Pacífico, después de Manzanillo, por lo que es de suma importancia para la estabilidad económica del Estado y del país, el que ese continúe operando con normalidad.